Aquí venimos a caminar a la Doberman en medio de la nada, para que pueda andar suelta. ¡Vamos! 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 ¿No tienes ese vicio de pararse de manos? No. 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 Eso va a ser, va a haber que corregirlo. Ok. Dale, let's go. Corre. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Ok! ¡Ele! ¡Suscríbete! Está haciendo del baño para que respetemos su privacidad.